Víctor Páez Secretario General de la CSI que nos acompaña, creo que es importante para el movimiento sindical panameño. Víctor Páez representa millones de trabajadores de América y está con nosotros en este primero de mayo. ¡Viva! ¡Viva! Este primero de mayo, haciendo 26 años de la gesta heroica, los trabajadores panameños hoy marchamos unidos. Y creo que es un avance del movimiento sindical. La unidad de los trabajadores hay que construirla y vamos caminando en buen camino hacia lograr ese objetivo. A mi criterio habrá que hacerlo por fase, por la composición del movimiento sindical, su formación y su compromiso. Pero hay que ir avanzando hacia esa unidad y hacia una sola central sindical. No hay justificación para que en un país tan chico de un millón, punto cinco de la población económicamente activa y cerca de un 15% en sindicalización, existan 10 centrales sindicales. Eso demuestra el fraccionamiento del movimiento sindical. Y por eso los diferentes gobiernos nos han impuesto medidas que afectan a los trabajadores. Trataré de hacer un recuento desde el 90 para acá, donde supuestamente entró la democracia. Con el gobierno de Endara, el 4 de diciembre de 1990, después de una gigantesca movilización, se acusaron a los trabajadores de estar vinculados a un golpe de Estado y votaron a todos los trabajadores del IRRE, a sus dirigentes sindicales, de los puertos y los trabajadores del Intel. Eso tuvo su consecuencia porque los trabajadores, después de una larga lucha, tuvieron que ser restituidos y el Estado tuvo que pagar una fuerte suma de dinero en concepto de indemnización. Ese mismo gobierno de Endara, en el 91, eliminó las jubilaciones anticipadas de las mujeres que se jubilaban a 50 años y de los hombres que se jubilaban a 55 años, aumentaron a 62 años los hombres y a 57 años las mujeres para que se jubilaran. Todo esto trajo un descontento de las movilizaciones gigantescas que hicieron los trabajadores y en las próximas elecciones ganó el gobierno del PRD porque aglutinó todo ese descontento porque los trabajadores no teníamos una propuesta o una organización que recogiera todo ese descontento de la población. Y con el gobierno de Pérez Valladares se eliminan jubilaciones anticipadas de los educadores, de las enfermeras, de los trabajadores de la Contraloría, se reforma el Código de Trabajo. El 4 de agosto hay una huelga, ¿verdad?, donde ese primer día de huelga más de 500 trabajadores resultaron detenidos y cuatro trabajadores fueron asesinados. Estoy hablando de 1995 con el gobierno de Pérez Valladares, ¿verdad? Y el movimiento sindical dividido, una parte, negociando supuestamente las reformas al Código de Trabajo y otros trabajadores en huelga. Finalmente se nos impuso modificaciones y perdimos derechos los trabajadores por la división que existía. Todo esto trajo un descontento y en las próximas elecciones gana el gobierno de Mireia Moscoso. Con el gobierno de Mireia Moscoso, recordemos, reforma tributaria, regresiva, donde aquel que gana menos paga más impuestos, ¿verdad?, los actos de corrupción de los duradouros, el helicóptero y el problema de la institución del director de la Caja del Seguro Social, donde se generó, porque se quería privatizar, donde se generaron grandes movilizaciones a nivel del país. Esto también trajo descontento, pero perdimos derechos de la población trabajadora, no solamente de los obreros. Y posteriormente con el gobierno de Martín Torrijos, del PRD, la gente pensaba que la situación iba a cambiar. Aglutinó el descontento que habíamos generado los trabajadores. Y con el gobierno de Martín, no solo se comete una serie de actos de corrupción, sino que se modifica la ley orgánica de la Caja del Seguro Social. Fue un mes de huelga que tuvieron un grupo de trabajadores, especialmente aglutinados en Conusi, y trabajadores de la educación. Y otro grupo de trabajadores negociando con el gobierno. Finalmente, el gobierno se vio obligado a suspender la ley que se había aprobado en ese momento y se nombró una comisión para discutir la reforma al Seguro Social. Finalmente, se nos traicionó y se impuso la reforma a la Seguridad Social. Se aumentó la densidad, que era de 180 cotas. La aumentaron a 216 hasta el 2013. Y después del 2013, los obreros tendremos que aportar 240 cotas como uno de los requisitos para podernos jubilar. Además, tendremos que cumplir 62 años. Pagábamos 7% de la cuota de los trabajadores. Hoy pagamos 9% y vendrán más aumentos de la cuota. Y supuestamente las modificaciones eran para salvar la Caja del Seguro Social. Eso es lo que nos venden, pero sabemos que la Caja del Seguro Social se usa como botín político. Todo esto generó descontento. Pero había un gobierno, un partido nuevo que era Cambio Democrático, que se vendió bien, supuestamente que iba a resolver los problemas, que no iba a votar a trabajadores del Estado, que no iba a reformar el Código de Trabajo, que iba a bajar el costo de la canasta de alimentos, y planteaba que si no cumplía con su compromiso, que lo guindaran en el árbol el más alto. Bueno, hay un pueblo viajando para el interior que tenemos el árbol. Tenemos el árbol para guindarlo. Y ahí hay un dibujo también donde está. No ha cumplido con su promesa. No ha reducido el costo de la canasta de alimentos. Despidió a trabajadores del Estado. Los dirigentes de FENACER plantean que hay más de 30.000 trabajadores del Estado despedidos. Comenzó una persecución con el movimiento sindical en su conjunto. La ley chorizo que pretendía eliminar al sindicalismo y que a raíz de la lucha de los trabajadores en Panamá y los trabajadores de Boca del Toro se pudo detener esa maldita ley que planteaba eliminar los sindicatos. Pero a raíz de eso hubo la masacre de Boca del Toro. Cuando usted habla en Boca del Toro, los bocatoreños dicen de la guerra, hablan de la guerra. Ahora, hay 56 trabajadores que perdieron una vista. Hay 3 que están ciegos. Y ya en Boca del Toro se habla más de 10 muertos producto de la represión del gobierno de Martinelli. Pero antes de eso, también se había aumentado con el gobierno de Martinelli de 5 por 100 a 7 por ciento. Y se aprobó la ley carcelazo que está vigente, que establece sanciones para aquel que cierra calle de 6 meses a 2 años. Y hay persecución con el movimiento sindical. No se le permite a los trabajadores del Estado constituir sindicatos. No se le permite a los trabajadores de zona libre y del área bancaria a constituirse en sindicatos en clara violación a la constitución al convenio 87 y 98. Y hay expediente abierto contra dirigentes del movimiento sindical. Todo esto ha sucedido en este periodo en los diferentes gobiernos. Creemos que los trabajadores tenemos que adquirir nuestra alternativa. Tenemos que olvidarnos de los intereses personales, de los intereses partidistas tradicionales que no responden a los intereses de los trabajadores. Hay sectores que están construyendo ese instrumento político necesario. Y creemos que hay que discutirlo con el movimiento sindical. Porque los candidatos, en ese instrumento que se va a construir, tienen que ser trabajadores, profesionales, indígenas, campesinos, comprometidos con la mayoría. Comprometidos con resolver las grandes necesidades que tiene el pueblo panameño. Los actos de corrupción hay que combatirlos. Y hay que combatirlos con mucha fuerza. El gobierno está muy mal parado, muy mal parado a nivel internacional y debe rendir cuentas claras. La asamblea de diputados está controlada por el Ejecutivo y se cambian al partido gobernante algunos amenazados y otros porque le brindan recursos económicos. Eso es grave. La administración de justicia, no hay independencia. Y el órgano ejecutivo hay corrupción generalizada. Eso no es desde ahora. Eso es viejo. Yo concluyo diciendo tenemos que seguir en el esfuerzo del movimiento sindical en construir la unidad. Los ejes planteados que tienen que ver con la democracia. El alto costo de la vida es que hay que luchar para bajarla. Ojo, cada vez que aumentan los precios nos bajan los salarios porque perdemos capacidad de compra. Eso lo hemos planteado. No debemos aceptar que se incrementen los artículos por lo menos de primera edición porque nos están bajando los salarios. Por eso hemos propuesto que debe haber un aumento general para hacerle frente al alto costo de la vida por lo menos los que están por encima del salario mínimo. De manera talmente que concluyo invitándolos a todos los trabajadores panameños presentes a que nos apoyen en el esfuerzo de construir esa alternativa para el pueblo panameño. La unidad del movimiento sindical una sola central sindical y el instrumento político para combatir a los diferentes partidos que han administrado el Estado y no lo han resuelto. ¡Sin lucha! ¡No hay fuerza! ¡Sin lucha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!